La candidatura de Madrid 2020 ya está en manos del COI. Madrid presentó su dosier en la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana para organizar los próximos Juegos. Un proyecto basado en la unidad de las instituciones, la ilusión y la austeridad. El informe fue presentado por una delegación encabezada por Ana Botella, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal. Se trata de la cuarta apuesta de Madrid, la tercera consecutiva por organizar unos Juegos. Un proyecto caracterizado este año por la unidad. Madrid 2020 yo lo preveo como un proyecto en el que va a estar detrás todo el país, todos los españoles. Una ilusión para todos. La prueba es que aquí estamos las tres administraciones. Es un proyecto de Estado. Apoyamos el resultado del trabajo de muchas personas que están detrás de este Madrid Olímpico y creemos que esta es una razón fundamental y además creemos en nosotros mismos y creemos que va a ser muy bueno para la economía de nuestro país. Estamos convencidos de que a la tercera seguida es la que va a la vencida. El proyecto se ha mejorado, hemos hecho un proyecto muy compacto, un proyecto adaptado a la realidad que vive el país y a la realidad de que deben de ser los Juegos y siguiendo las directrices de lo que piensa el Comité Olímpico Internacional que deben de ser unos Juegos Olímpicos. Comienza la cuenta atrás. La siguiente prueba será en marzo cuando los examinadores del COI visiten Madrid para conocer en persona el proyecto de la ciudad.